Hola, buenas tardes, qué gusto verlos nuevamente. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, que es enfoque su empresa en tres pasos. Primer paso, vamos al grano, el primer paso, ¿a quién le vamos a vender lo que nosotros producimos? ¿Tenemos claro a quién le vamos a vender? Si no lo tenemos claro, empecemos a trabajar en ello. Tenemos que tener muy, muy claro a quién le vamos a vender, quién nos va a comprar, eso se llama el nicho de mercado. Nos van a comprar jóvenes, empresarios, empresas del sector X, automotriz, no sé, de acuerdo a lo que estemos vendiendo. Tengámoslo muy claro, porque con base en eso debemos crear la comunicación empresarial, todo lo que vayamos a decir, cómo vamos a promocionar la empresa. Entonces, primer paso, ¿a quién le vamos a vender? Segundo paso, ¿qué necesidad estamos supliendo? Antes de empezar a vender nuestros productos, tenemos que mirar al otro lado. Pongámonos en los zapatos de las personas que nos están comprando y miremos si realmente nosotros estamos supliendo sus necesidades. Si no es así, algo estamos haciendo mal. Realmente y sinceramente tenemos que suplir una necesidad. Tenemos que ayudar a la persona que es nuestro cliente. Tenemos que tener el alma de ayuda, en serio. Sentémonos del lado del cliente, no al frente. No vendamos, ayudemos, asesoremos. Si vendemos productos, que sean productos que realmente les sirvan a los clientes, a las personas que los vayan a comprar. Tengamos esa conciencia de empresa y les aseguro que nos va a ir muchísimo, muchísimo mejor. Punto tres, alínea la empresa. ¿Qué es eso? Eso es que todas las personas que estén en la empresa, todas, absolutamente todas, desde quien nos abre la puerta hasta el directivo de mayor nivel, tienen que estar enfocados en lo que nosotros estamos haciendo como empresa. Tienen que estar enfocados en la comunicación. Si llega un cliente, si alguien llama, cualquier persona que le conteste debe saber qué decirle. Debe tener contexto total de lo que es la empresa, de lo que está vendiendo, de las promociones que tiene, de las ofertas que tiene, del valor que tiene, del valor que está transmitiendo. Eso inicialmente lo pueden hacer con un taller de brief. En hacer lo llamamos taller de brief. Cuando empezamos a trabajar con un cliente, hacemos un taller de brief. ¿Qué es eso? Es una inmersión en el conocimiento de la empresa. Para saber tanto el empresario como nosotros, agencia, qué es el negocio, cuál es el core del negocio, qué es lo importante que tenemos que comunicar, cuáles son los valores corporativos, absolutamente todo. De ahí, la comunicación hacia todo el público interno y mucho más fácil, a partir de ahí, hacia el público externo. Entonces, tengan en cuenta estos tres pasos para que nuestra empresa esté enfocada en los tres pasos. Uno, ¿a quién le vamos a vender? Dos, ¿qué necesidad estamos supliendo? Y tres, alineamos la empresa. Un placer haberlo visto hoy y nos vemos dentro de ocho días. Bye.